Usted es la vaga y viene atacando al pobre Yaco. ¡Ay, qué bonito! Vaya a pegar a sus bebés. ¡Hola! Ajá, mala madre. Andabas paseando y dejaste a tus hijos solos. Vaya a checar a sus hijos. ¡Ay, qué bonitos sus hijos! ¡Ya nacieron los bebés de Vicky! ¡Ya nacieron los bebés de Yaco! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a conocer! ¡Charararán! ¡Charararán! Que esta mala madre andaba de rumba, andaba de parranda. Apenas viene llegando y el esposo está muy enojado. ¡Ay, se le va a pasar! ¿Escucharon eso? Dice que se le va a pasar a Yaco. No, ¿verdad, Yaco? ¿Estás enojado? ¡Sí! Yaco está muy molesto porque la esposa lo dejó cuidando a los niños. Y véanla, ahora viene como si nada pasó. Toda lista. ¡Métanse a cuidar a sus hijos! ¡Vamos, vamos! ¡Métanse a cuidar a sus bebés! ¡Ahí están sus bebés adentro! No, no, ella está lista para otra cosa. ¡Ay, ya saben ustedes! Bueno, este es un buen tip que tú puedes saber si tu lorito es hembra o es macho. Cuando es hembra, pues se coloca como Vicky está colocada. ¿Ven? Así, levanta su colita. Y si fuera macho, pues todo lo contrario. Va a querer subírsele al otro. Esa es como que es una manera de saber cuando es hembra o cuando es macho. Pero nosotros supimos que ella es hembra y que el otro es macho porque le hicimos el ADN. Aquí abajito están los videos de cuando les hicimos el ADN. Esta niña estaba allá afuera. Pueden ir a ver los videos en el canal de Vicky. Ahí están los videos de que ella estuvo afuera. Y este señor hermoso, este caballero hermoso, no lo llevamos. Ya ustedes saben por qué. Y es bien tarde ahorita. Ya son las 6, 7 de la noche. Y andan muchos halcones, muchos gavilanes afuera. Y se lo van a tragar. A Vicky no, porque Vicky es como más pesada. Pero él... Y él es vago. Él vuela. Hasta puede volar hacia ellos. Y va a ser más fácil para que ellos se lo coman. Vicky, entre a cuidar a sus hijos. Vamos. Entre a cuidar a sus hijos. ¡Sí! Ya van a nacer los bebés de Vicky. ¡Sí! That's our dream. That's our dream. Eso es de nuestros sueños. Eso es lo que quisiéramos, chicas. Todas y todos. Es lo que esperamos. Que estos dos hagan la tarea. Pero nomás no se ponen claros. Y dirán, pero es que tú no los dejas. No. Sí, claro que los dejamos. Pero no. Oh, este videíto hasta acá. Qué hermoso. Qué hermosa. Qué hermosa. Qué hermosa. Qué hermosa. Sí. Caballera ley, va a decir. Bueno, mis ya con lobes. Eso fue todo por ahora. Espero les haya gustado. Y les haya gustado este video. De chistes, de risa. Saben que no es cierto. Saben que estoy jugando. el día que ya hayan huevitos por acá, ustedes serán los primeros en saberlo, y haremos una fiesta, haremos una pachanga, y todos los convertirán ustedes se convertirán en tías en tíos, y yo en abuela pero todavía no, ya saben, ustedes serán los primeros en saberlo, pero yo pienso que pronto será, porque nomás esperemos que este caballero se ponga a las pilas, porque Vicky ya la vieron, Vicky está más puesta que un calcetí, esto fue todo por ahora no te olvides suscribirte déjanos tu comentario, regálanos un dedito arriba, y por supuesto nos vemos a la próxima, bye